Saben que la historia del club nos manda, nos ordena no rendirnos. En lo estrictamente futbolístico, ¿qué es lo que trabajás se pudo ver hoy, de lo positivo? De al momento tuvimos algunos chispazos en ataque, en asociaciones a un toque. Y creo que también se vio las dos líneas de cuatro, trabajamos bien, en el segundo tiempo trabajamos mejor. Ellos es un muy buen equipo, tiene cinco o seis semanas de trabajo. Y tuvimos que reforzar un poquito atrás para ocupar los cinco carriles porque nunca llegábamos al último. Nos quedaba muy ancha la cancha, en el segundo tiempo lo controlamos bien. ¿Y qué cosas públicamente podés reconocer como cosas a trabajar? Todas, todas. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que redoblar un esfuerzo continuo. Y tenemos que ir por todo. Muchas gracias.